a dios de maría a la voz del cielo te recomiendo por jesús sacramentado por la llaga del costado que no te vea muerto herido ni cancelado ni mala persona convencida ni mala persona convertida tu majestad que te den tan buena gira como jesús se la dio a la virgen maría en el portal de belén como la casa de jerusalén que venga a mi casa con bien amén santana madre de maría abuela del señor concédeme lo que te pido por el amor de dios que baje la cruz de los cielos se ponga sobre sobre mi pasada que todos sus enemigos sobre su pasa que todos sus enemigos sea su defensa cruz bendita y hostia consagrada que a mi marido a mi familia a la que tú quieras pues le dice esta oración y no le pasa nada yo llevo mucho tiempo de decirlo y gracias a dios a mi familia no le pasa nada